Yo soy el gran amigo de Vairong, representando Pabou ya pasaron la vuelta que está campeón ¿Qué te piensas de otro chumano? ¿Anda va dentro? No hay candela otro chumano ¿No? ¿Nada para arriba? No hay nada para arriba, pero no hay candela otro chumano Yo voy a pensar, yo voy a pensar, voy a vivir cayendo y voy a botar de 10,7 con 8 ¿Por qué? El siguiente driver de Pabou que va a ser mi mamá Representen Pabou ¿Quién es un buen sonido? ¿Que el sonido? Voy a llamarme y mi te ¿Qué tienes? Voy a llamarme y mi te ¿Qué tienes? The way you are Yo estoy con persona con un mestre de mucho Introdusión chelana y que vas miro ¿Quién es mamá porque se llama el Cinec surpie? Mi lengua es mi papá, ¿me agachamos aquí? Meta nuestro Película o un siempre ¿Este más peor? Pero no sé si lo tienen candela grande Pabou, ¿Que te piensas en especial, querrán? Yo te voy a ver pabou ¿Qué te piensas en especial? No, no, nada especial, pero voy a comenzar a comer barico. Ah, ok, pero yo no tengo que irme, ¿no? Sí, yo no tengo que irme, no tengo que irme. ¿Está viendo? ¿De las verduras? Está viendo. Pero voy a decir que no voy a comenzar, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.